Amigos, qué gusto saludarlos y haciéndoles una cordial invitación para la segunda batalla de ranchos el próximo domingo 12 de mayo, allá en los terrenos de la Feria de Wilson, donde se estarán jugando 20 toros, 20 jinetes. Estará Rancho Los Amigos de New Jersey contra Rancho Espuela de Oro. Y bueno, pues jugadas de compromiso que montan y que, bueno, pues también van sumando puntos como el llaverito de Villaguerrero, que monta el intocable, el poste de Oaxaca que monta el rápido y furioso, Chuy Ramírez que monta el apocalipsis, Borracha de Morelos monta el general. Recuerden que van sumando puntos para poder llegar a la final. En los zones, banda Santa Rita, además grupo Corsel Musical y banda La Colonial. Las puertas se abren a las 12 del día y todas las madres totalmente gratis hasta las 4 de la tarde para que festejen a mamá. Regalos y sorpresas, así que no se les olvide, próximo domingo 12 de mayo, allá en los terrenos de la Feria de Wilson, la segunda batalla de ranchos, 20 toros, 20 jinetes y arrelulú.